Para enfrentar a Bolívar este jueves en el estadio Hernando Siles, Néstor Clausen podría realizar una sola variante. Mauro Zanotti, que cumplió con un partido de suspensión por tarjeta roja, podría volver al equipo titular si así lo decide el director técnico. Creo que depende del profe, ¿no? Y bueno, nosotros simplemente trabajamos para que él diga aquí en Jehová, ¿no? El resto del equipo sería el mismo, no habría más modificaciones. Chinopaz, que realizó un trabajo diferenciado por una molestia en la rodilla derecha, fue confirmado en el mediocampo. Visterman va a la paz con la confianza de volver con la clasificación a la final de este torneo de invierno. Estamos muy confiados de que podemos pasar de fase, sin duda sabemos que podemos ir allá y ganarles el partido por uno o más goles de diferencia, así que vamos a preparar este partido con la mejor predisposición, sabiendo que tenemos ganas de seguir pasando y seguir preparándonos.